Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Yo soy un pueblo que me sigue! ¡Viva el día con el corazón! ¡Un últimos 500 metros! ¡Un momento de celebración femenina! ¡Qué rico esto que esté pasando! ¡Que ustedes amen mi departamento! Esto es Cronografía. Literatura antes y después del Bogotazo Durante las primeras décadas del siglo XX aparecieron en el panorama literario dos hombres que partieron la historia de la prosa. En las montañas antioqueñas nació Tomás Carrasquilla, con un lenguaje veraz y sin reservas, en una mezcla entre el modernismo y costumbrismo. También nació José Eustacio Rivera y una nueva forma de narrar el país. ¿Sabe usted qué libro escribió José Eustacio Rivera? José Eustacio Rivera. No, señor. La vorágine, ¿no es? La vorágine de 1925, escrita por José Eustacio Rivera, se convirtió en una representante de la novela latinoamericana. Rivera tenía un gran interés en mostrar la relación del hombre con el campo, pero no como lo había hecho Isaacs en María, en donde existía una naturaleza hermosa y apacible, sino con la tenacidad de una selva agreste. En la tercera década del siglo XX hubo un auge imperialista debido al movimiento de explotación de recursos. Muestra de ello fue la masacre de las bananeras. Este contexto fue evidente en la nueva narrativa que para 1930 se dio en la literatura colombiana. Pienso que la literatura colombiana, desde que se puede hablar de literatura en Colombia, ha estado permeada por eventos, por conflictos, por guerras de una u otra manera. En la época en la que la violencia veía sus primeras luces, la literatura fue también una puerta de escape. León de Grave fue uno de los impulsores literarios de las nuevas vanguardas que por esos años comenzaron a florecer en el país. Liderados por de Grave, los panidas de la ciudad de Medellín conformaban una tertulia que dio inicio al modernismo literario en Colombia. Para esta época, la literatura se separó de la narración de la realidad y se suscribió a lo efímero que les brindaban los poetas en las noches de Bohemia. De la mano de otros autores como Jorge Salamea, Rafael Maya, Germán Arciniegas, Luis Vidales y Alberto Lleras, surgió el movimiento literario de los nuevos. Se llamaban nuevos porque pensaban hacer ruptura sobre la poesía colombiana llamada El Parnaso, que tenía sus ojos puestos en Grecia y en Roma. Escritores como Jorge Rojas, Eduardo Carranza, Arturo Camacho Ramírez, Gerardo Valencia, Carlos Martín y Hernando Rivera hicieron parte del grupo literario Piedra y Cielo, que tomó su nombre del poeta español Juan Ramón Jiménez hacia 1939. El 9 de abril de 1948 le devolvió a la literatura el interés por lo social. En 1952 se publicó El Día del Odio de José Antonio Osorio Lizarazo, que contaba el 9 de abril desde la perspectiva de una mujer viviendo en Bogotá. En el mismo año Eduardo Caballero Calderón publicó El Cristo de Espaldas y en el 54 publicó Ciervo sin Tierra. Estas obras fueron las primeras en tratar directamente el tema de la violencia. La gran ruptura que hace García Márquez con la hojarasca, con 100 años de estabilidad, por supuesto, es mirar a Colombia desde los conflictos que la atrasaron. Por ejemplo, la reconocida matanza de las bananeras, que en distintas obras se muestran, que en general no solamente podría instalar lo que es la matanza de las bananeras, sino otros acontecimientos de lo que ocurrió antes y después de 1948. En la coyuntura que se desató luego de 1948 apareció el escritor colombiano más importante de la historia nacional, Gabriel García Márquez, quien publicó en 1950 su primera obra, La hojarasca, la novela en la que apareció por primera vez el ficticio pueblo de Macondo. Otras obras siguieron el tema de la violencia campesina. En 1962, Álvaro Cepeda inmortalizó la masacre de las bananeras en la Casa Grande, mientras que en 1968, Flor Romero escribió Mi Capitán Fabián Zicachá. Antes y después del Bogotazo, León de Gleif publicó su primera obra, Tergiversaciones. Pues si es para que los chicos lean y aprendan literatura, me parece muy bien. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias!